Hola amigos, ¿cómo están? Soy Araceli Ramírez de Ocean Conservancy y el día de hoy les vengo a hablar acerca del agua. El agua desde tiempo inmemoriales ha sido la misma, entonces les vamos a dar el día de hoy algunos consejos para cuidar el agua. Punto número 1, si tú vas a lavar tus frutas o tus verduras, hazlo todo de una sola vez, no lo hagas en partes porque obviamente vas a gastar muchísimo más agua. Otro de los consejos que te damos es que si vas a lavar tus trastes, procures llenar tu fregadero a la mitad y los trastes de abajo van a irse remojando y ya cuando los laves va a ser mucho más sencillo. Otro de los consejos que queremos darte es que no dejes que una mancha se endurezca. Tiene que estar húmeda y es mucho más fácil limpiarlo. Si tú dejas que esa mancha se endurezca va a ser mucho más complicado limpiarlo. Otro de los consejos que te queremos dar es que cuando descongeles algo de tu refrigerador, no lo hagas con la llave abierta. Hazlo de manera natural, sácalo del congelador al refrigerador y posteriormente sácalo a la intemperie y eso va a ser más que suficiente. No vas a tener que hacer ningún otro proceso extra. Obviamente tú puedes poner aquí en tu grifo un protector o algo para que siga saliendo a la misma presión pero sea una menor cantidad de agua. Cuando tú vayas a comer alguno de tus alimentos puedes utilizar Vaposh en lugar de cocerlos con agua y eso va a disminuir también la cantidad de agua que tú vas a utilizar para tus alimentos y las propiedades de estos se van a conservar mucho de mejor calidad que si tú solamente los coces. Así que amigos una vez que ustedes se coman todo lo que quieran comer pues obviamente vamos a hacer composta con estos residuos. La cocina es la parte fundamental donde nosotros más agua desperdiciamos. Si nosotros cuidamos el consumo del agua eso va a ser una diferencia en nuestro residuo cada vez. Así que por favor cuiden el agua es fundamental y solamente una parte es potable y bebible. La mayor parte de agua que existe en el mundo es salada. Así que si nosotros no la cuidamos para nosotros y para nuestras siguientes generaciones porque el agua es indispensable para todas nuestras actividades y para nuestra propia vida. Por favor hagamos un cambio del uso y manejo que le damos al agua. Te agradezco mucho yo soy Araceli Ramírez de Ocean Conservancy y venos por favor en Macronews y Macronews TV. Gracias.